Al día con la dirección del Parque Nacional Galápagos Las Islas Galápagos fueron el escenario en el que se desarrolló la reunión ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el pasado jueves 22 y viernes 23 de mayo. Durante el último día de su visita, la delegación de alto nivel visitó el Centro de Reproducción y Crianza en Cautiverio de Tortugas Gigantes Fausto Llerena, de la dirección del Parque Nacional Galápagos. El doctor Arturo Isurieta, director de la entidad, fue quien les dio la bienvenida a nombre del Ministerio del Ambiente. Tras un breve recorrido por los corrales de este centro, los cancilleres llegaron al sitio que albergó durante más de 40 años, al emblemático solitario George. Este corral fue el escenario para que los cancilleres y delegados de ocho países de la Unasur se convirtieran en los padrinos oficiales de las pequeñas tortugas de la isla española, eclosionadas durante este año en el Centro de Crianza. Con esta designación, los cancilleres y delegados de los diferentes países de la Unasur asumen un compromiso con el cuidado de la naturaleza y se convierten en aliados de la conservación de las islas Galápagos. Guardaparques de los procesos de gestión ambiental, ecosistemas y uso público de la dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente, dictaron charlas informativas sobre información de las áreas protegidas de Galápagos, sistema de visitantes, reglas de visita en las áreas protegidas, procesos de regularización, inspecciones y normativa ambiental, al personal nuevo que ingresa a trabajar en Isabela, que labora en la Policía Nacional del Ecuador y la Armada del Ecuador. A estas charlas asistieron aproximadamente 18 participantes, cumpliendo con el objetivo final de las mismas, que es trabajar de forma conjunta con la dirección del Parque Nacional Galápagos, tanto en la parte marina como terrestre, de acuerdo a las competencias de cada entidad. El taller organizado por el Ministerio del Ambiente a través de la dirección del Parque Nacional Galápagos y el apoyo de conservación internacional, CI, concluyó con el alcance de importantes acuerdos referentes a propuestas innovadoras para superar los principales obstáculos que enfrenta el sector pesquero de Galápagos. En este taller participaron alrededor de 30 personas, entre expertos internacionales de la Universidad de Santa Bárbara, California, de la Universidad de Dalhousie, de Canadá y de Conservación Internacional, CI, y del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, así como los diferentes actores involucrados en la dinámica pesquera de Galápagos. Fueron tres dejes temáticos sobre los cuales se establecieron las propuestas. Monitoreo de la langosta para la toma de decisiones, organización de las cooperativas de pesca, comercialización de la pesquería y manejo integral de la misma. Cada propuesta plantea una intervención concreta en tres momentos que permitirán alcanzar el objetivo. Para la elaboración de las propuestas se consideraron los aportes de cada uno de los sectores invitados, de modo que la construcción de los acuerdos fuera de forma participativa. Así sea una palabra. Mi nombre es María Isabel Daza, trabajo en el proceso de educación ambiental desde hace 14 años. El trabajo que realiza en el parque son diversos, pero el que mayor me enfoco es el trabajo con los niños y las niñas. Principalmente en el tema de vacaciones felices, que es uno de los fuertes en los cuales tengo experiencia a lo largo de todos esos 14 años que trabajo en la institución. Yo creo que lo sacrificado es el dejar a la familia en casa, pero considero que es parte del trabajo. Ese es el esfuerzo y que quizás a veces no es recompensado en el que sea reconocido, en ausentarte de tu casa, el dejar todo. Uno lo hace sin esperar una recompensa alguna, lo hace porque te gusta trabajar en lo que te ha brindado la oportunidad como institución. En mi caso, el trabajar con niños, a mí me gusta hacerlo. Me divierto, me lleno de todas esas energías positivas que ellos nos pueden transmitir hacia nosotros. Yo creo que es la experiencia que uno ha ido adquiriendo a lo largo de toda esa trayectoria que nos deja la institución. Porque conoces un montón de gente de la cual uno ha aprendido mucho. También gente que ya no está, pero que te ha enriquecido en conocimientos. Y lo importante es porque uno multiplica esos conocimientos siempre esperando en que las personas con las cuales uno trabaja interioricen la importancia de cuidar los recursos naturales y el lugar donde vivimos porque es único. Que debemos cuidar y protegerlo para las presentes y para las futuras generaciones. Si no cuidamos ahora, entonces no tendremos nada que ofrecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, y todos quienes vivimos acá o tenemos la oportunidad de vivir en este paraíso. Imágenes importantes. Este es un mensaje del Ministerio del Ambiente a través de la dirección del Parque Nacional Galápagos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos